el mando la la zona de que estaban tomados de unos casarritos y afuera y ayer fui a limpiar la bici después de limpiar la bici me parezco de mi suegra y me tenía preparado unos pastelitos de chocolate café listo pastelitos chocolate y me falta engrasar la tía tengo que engrasar la engrasar mañana por la mañana mira para ti espérate espérate y aquí aquí hay gente no 33 de esos 3 barriles yo estoy entero ya un regalito un regalo me deja yo por allá atrás no lo he cogido lo he visto y he venido directamente por las armas esto a ver que yo porque el regalo guantes necesito algo para correr tío tiene aquí un arma y cambió a otra no me da cuenta la mochila lo que dejo ahí aquí eso y el resto y esa no esa no la voy a coger al fin esa gemela no llevo una pistolita pero va más ligero con la gemela y y y Estoy ya prácticamente Tengo que ir a una zona de Tony Stark A ver unos guantes No voy a ir aquí Y al lado están los de Tony Stark Voy para allá Estoy con equivalente No hay vale de escopeta Porque no hay vale de escopeta Yo llevo 42 Yo te doy la mitad Yo eso no lo voy a gastar Ni Ni hartos Mira, 24 Yo vio esto yo que sé de cofre y de cosas Y aquí hay Ahora sí estoy encontrando Quienes en la Las manitas de Iron Man Vale, las manitas de Iron Man Y lo otro Mente, tío Estoy cogido de sombra, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ahora mismo Me ha acertado Aquí está Aquí está Bueno, yo llevo ya 35 35 Misión Disparar Estuchos de escopeta Creo que me ha acertado Y la escopeta Bien que Anda, mira Un loro ¿Los quieres? No, llevo, llevo, llevo Golpe ya Estoy pegando Disparo con la escopeta Llevo uno Llevo loro Mochila Y tres Ya, tiré Voy para allá Me va a pillar Eh, me han marcado Sí, sí, sí Están ahí Ay, no puedo disparar Qué mal Están aquí encima Hay uno De puta Los dos, tío Sí, sí Yo tengo que ir disparándole A uno de izquierda Vestidito Pero ahora no lo veo Voy a juntar ahí contigo Eh, aquí Conmigo Al lado Ahora va Y dos cascas Va y lo canca Ahora va Y viene por mí otra vez Aquí barri de Mover un barri de aquí Y venga Ahora viene por mí otra vez Hardcore Que eres un hardcore Toma, toma 27 27 Jeje ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, campeón Aquí, aquí Lo que te ha marcado antes Están los dos ahí abajo No, uno, uno El otro me lo he cargado yo Ah, vale Muerto Buena, buena Yo tuviste ahí los dos Nada, nada, nada No me llevo nada No me llevo nada Voy estupendo Lo que sí necesitaría Es un cactus Pero de aquí Con este cactus ya Esta agua te cura, eh No, pero no voy a Voy a estar ahí media hora No voy al cactus Prefiero Mira, ahí Ve a lo de Iron Man Que ahí coge cosas ahora Voy bien Llevo guantes Llevo mochilas Voy bien con todo Vale, vale Y este es al 100% Mira, aquí tenemos Mochilas Y patas Llevo, llevo, llevo Llevo, llevo Llevo, no Vale Llevo mochilas Sí, las garras Me ha ido bien No voy a cambiarla Eh, gente aquí ¿Dónde? ¿Contigo? Sí Voy Voy para allá Uno muerto Y el compi Estaba por aquí Y ella salió por patas Está aquí Está ahí Vale Está caído del tiro No sé si era el compi 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 Y yo he ido Tan lejos ha llegado O llega lejos, eh Pues yo he ido aquí Y aquí hay gente, eh También O vamos a donde quiera Donde quiera Vamos para allá Oye, el helado Se me derrite Salito con hielo Te dice que había gente, ¿no? Sí Están debajo mía Uno debajo mía Uno debajo mía Muerto, muerto, muerto Tendría poca vida aquí El escudo El escudo del Capitán Américo Quiero que yo Todo bien Vamos a ver No te hice, tío Ni es los dos No tan más confiados Toda confianza Del mundo Uno todavía me está mirando, eh Ya no Ya no, ya no Dale, dale, dale Dale, dale Un coche Y nos vamos Y aquí hay un coche Tío, los dos con loros Y con los guantecitos A ver quién se sube arriba Tío, con los dos con loros Uy, tú sabes lo que está pasando ahí, ¿no? Sí, vamos a coger la grieta La grieta, la grieta, la grieta Oh, mira, uno, dos, tres, cuatro Oh, me ha dejado uno tocadísimo, eh Madre Oh, me ha dejado uno tocadísimo, eh Vete si quieres, eh Ah, bueno, viene ahí el medallón No tienes nada de verde, ¿verdad? ¿Eh? No, de cura Verde no tienes nada Verde no Vete, vete, si quieres, vete Yo lo tengo Lo tengo ya cogido, eh Lo tengo aquí porque si no muero Y tú no puedes curar Dicho, lo tengo Buena O me persigue aquí todo de ahora Oh, no hay nada para curarme, es verde Tengo que buscar verde, eh, antes de meterme en pelea Estoy a 14 Verde, ¿lleva verde o no lleva verde? Lleva verde, lleva medallón Claro, de marcar Lleva este, este sí No, no, este no es de marcar Ah, mira, los guantes de Doom Es que no hay eucalipto de eso, tío No hay eucalipto de eso, tío Mira, aquí hay eucalipto Espérate, yo todo rompo Dame 10 segundos Vámonos ¿Y a dónde? Aquí Eh, que bien os notas Ese de ahí uno ya ha caído hoy, eh Verás, aquí hay eucalipto de este Me he curado Toma, pues no tochará Os suspiro Vale Me ha dado la muerte de uno Es que hay, eh, eucalipto Pero es que, mago, 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 mago Aquí hay dos Es que he testado una bala, tío No dejes de que... Me curo yo, eh Sí, 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 cuérete, cuérete Cuérete, yo estoy en los 22% No me gusta nada Tira, tira, tira ¿Puede o no? Sí, sí, sí Yo le hago así, le pego Puedes estar aquí en los 22% De coraje me ha entrado Mira, 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 mira Dale, dale Dale, dale Bien, bien, bien Este, 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 este Bueno Además, tú llevas el medallón de Mercar ¡Eh, Suna de... No, 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 llevo Edu Edu, llevo Suna de... Edu, llevo lo cuento Edu Anda, que te pusiste ayer Anda ¿Qué? Que cogiste Y no invitaste Tú sabes, nos quedan cinco, eh Uno va suelto Que este que le he movido bastante, eh No sé cómo volar, tío A ver cómo es, cómo volar No sé cómo volar, tío Y este no se agarra A las dezo Este no se agarra Ah, vale, llevas tú Y una corona ahí por ahí Este no se agarra esto, ¿no? Ah, mira, disparo ahí arriba Mira dónde están los notas Ahí Y yo No sé cómo volar, tío Ah, yo no me acuerdo Voy por el otro lado Voy por aquí Ahí arriba hay uno, por lo menos Ahí arriba dónde? Márcalo Aquí Abaja uno Y el otro me está disparando ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí hay uno Ahí lo veo Le he metido fuerte y flojo a los dos, eh Eh, mira, aquí está el otro Sí, me saco uno Yo lo he localizado a cuatro Bueno, sí, señor Nos queda Ahora no veo ninguno Ya entré Ah, mira, ahí está Bien, vamos a ver Lo que pasa es que yo no voy a poder subir por aquí No puedes, vuela, vuela Uh, cómo quita esto de daño Mira, mira mi vida Toma, campeón Disparme otra vez de tu casa ¿Me puedes curar? Tanto tu cara Hostia, no tengo que curarte nada Vale No tengo ni esplanina Queda uno, eh Lo que sí tengo es un potis gorda No, pero ya no me puedo Uno queda Estoy a 100 de vida y a 500 de armaduras Pues no te toca la tormenta De para arriba Este tiene que estar aquí Aquí en la orillita ¿Has lo visto? ¿Dónde, dónde? Hostia, no puedo volar ahora Ahí Ah, míralo Ah, míralo Faja No va, fíjense Muerte, duu Muerte, duu No vamos a laborar ahora